Ahora hay que defenderme en la Fiscalía, donde me han arrastrado maliciosamente. No pasa nada, vamos a por ello. Por eso les anuncio que hoy mismo, sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias. Un contrato ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la intervención de la Comunidad de Madrid, y que es perfectamente legal. Un contrato que trajo material cuando no lo había y cuando los mercados estaban completamente desabastecidos en la primera etapa de la primera ola en el Hospital de Emergencias, como en otros muchos sitios, cuando la compra centralizada del Gobierno fracasaba, cuando los sanitarios no tenían protección para trabajar y cuando no todas las empresas eran capaces de localizar material para traerlo. Por cierto, un contrato del que tuve conocimiento un año y medio más tarde. Nadie de mi Consejo de Gobierno, nadie intervino en la adjudicación del mismo. Por tanto, una vez enviada toda la documentación a la Fiscalía, vamos a estar a su entera disposición por si fuera necesario algo más. Esta situación no es nueva. Ya han intentado dañar mi imagen ante distintas instancias en decenas de ocasiones, sin éxito, por cierto, y asumirlo sin desatender mis obligaciones requiere de un gran esfuerzo, pero no puedo dejar de trabajar un solo día en mis tareas como presidenta. Me han atacado tanto a mí como a la honorabilidad de mi Gobierno, pero esto es parte de los insabores de la política. Y lo peor del asunto es que, si seguimos recurriendo a este tipo de prácticas, nadie con prestigio va a querer venir a trabajar a la política porque se destrozan familias sin pruebas y solamente con el mismo fin y las empresas no van a querer colaborar con las instituciones si su anonimato se pone en tela de juicio y se daña su reputación sin piedad. Esto nos va a perjudicar a todos, pero especialmente a los ciudadanos.